Que yo, que no cae en mi pecho, que me cala los huesos, que se aboque en ese mar del dolor. Que me quema la carne, que me lleve la sangre, que no se ha perdido, no es la razón. Que muñece en su amor, que muñece con su amor. Si tú supieras Que tu recuerdo me acaricia como el viento Que el corazón se me ha quedado sin tus palabras Recibe que es tan grande lo que siento Si tú supieras Cómo te amo si hago a despacio de mi cuerpo Cómo palpitan tus recuerdos en el mar Cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho Ven, entrégame tu amor Para calmar ese dolor Quiero tenerte Para borrar con tus caricias mis lamentos Para sembrar mil rosas nuevos en tu vientre Entrégame tu amor Es abrir en cada vez Para darte Que se pierde en el pasado Ese tormento Que no me pasa el mundo entero Pero no me pasa el mundo entero 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 Gracias.